Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería Ni de qué me reiría Porque un mundo yo sin ti no lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecía Y si enle su alma gemela Yo me rindo aunque no quiera Y hasta dos o tres consejos te daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme la cabeza Otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si es así Yo me quitaría el sombrero Porque nadie va a quererte La mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Yo me las arreglaría Pa' cambiarme la cabeza A otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ay, ya no pensar en ti Que aunque te den el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Que aunque te den el doble de caricias Yo me las arreglaría Y el triple de los besos que te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si es así Yo me quitaría el sombrero Porque nadie va a quererte La mitad de lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero